Como homicidio ha comenzado a ser investigado a la muerte de un hombre inmovilizado por guardias de seguridad en un hotel de Milwaukee. El informe de la autopsia del médico forense determinó que murió de asfixia por inmovilización combinada con los efectos tóxicos de la cocaína y metanfetamina. Pero su familia dice que estaba sufriendo un episodio de salud mental cuando actuó de forma agresiva en el Hyatt Regency el 30 de junio. Gracias.